Tratamiento de sudoración excesiva con toxina botulínica Un simple abrazo o apretón de manos pueden producir complejo o vergüenza para quienes sufren de hiperhidrosis, o sea, la producción excesiva de sudor. Surgen dificultades en la convivencia social y profesional. La hiperhidrosis afecta principalmente la axila, las palmas de las manos y las plantas de los pies, pero también pueden afectar el rostro, el cuero cabelludo y otras regiones del cuerpo. Veremos ahora cuáles son las causas de esta disfunción del organismo. Causas de la hiperhidrosis La mayoría de los casos de producción excesiva de sudor son causadas por la predisposición genética. Individuos que sufren con sudoración excesiva suelen sudar hasta 5 veces más de lo normal, interfiriendo en sus actividades diarias. La hiperhidrosis también puede ser provocada por estímulos emocionales y aún por un desequilibrio de los centros reguladores de la temperatura corporal. Aún no se puede afirmar por qué la hiperhidrosis es provocada. La opción no quirúrgica para el tratamiento de la hiperhidrosis es la aplicación de una sustancia llamada toxina botulínica. ¿Vamos a conocerla?